de un niño, un hombre, no. No, no, lo que vas a ver ahora, pero ya descartamos de que sangre, perdón, afirmamos de que sangre es humana. Ahora hay que ver el grupo de factor, luego el grupo de factor hay que hacer el cotejo con los padres de LOA, ¿no? Bien. A ver qué dice el hermano. A ver qué dice el hermano. Dale, dale, dale. Todo bien y que nada más que eso, no tengo otra que informarle, ¿no? Otra cosa no. No puedo. ¿Cómo están pasando estos días? Estamos muy, muy, muy angustiados. La verdad es que son muchos los días, 25 días, y espero que no sea un día más. No estamos minuto a minuto esperando cualquier novedad de LOA, pero estamos, estamos hasta lo último. Vamos a trabajar, yo de mi parto, ¿no? Como hermano de él, voy a estar hasta lo último para saber qué es lo que hicieron con él. Dentro de lo que nos puedas contar, ¿qué les dijo el doctor Burlando? ¿Qué sabe ahora la familia? No, no, no. Me dijo que se está deteniendo por buen camino, que están más cerca también de encontrar a LOA y nada más que eso. Otra información no tengo. ¿Tienen fe de encontrar a LOA con vida? Sí, sí, es el primer día. Yo no descarté en ningún momento que LOA le hubiese pasado otra cosa, así que hasta lo último yo tengo la esperanza de que LOA me vuelva a estar. ¿Tuvieron contacto con Macarena, la hija de la Udelina? No, no, la verdad que no, nada, ningún contacto. ¿Y saben qué declaró en la justicia? ¿Les informaron? Sí, 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 sí. ¿Qué dijo? No, la verdad que creo que todos nos enteramos de qué es lo que dijo. Yo también no estoy informado, así que espero contacto con ella, no. ¿El aporte que hizo Macarena generó alivio en la familia, considerando que no hubo una hipótesis del accidente de la cual ustedes no querían desde el comienzo? Sí, sí, como dije, alivio a la familia. Creo que Camila también dijo lo mismo, que no fue un accidente, que ella en ningún momento vio accidente. Así que la verdad que en estos 25 días también quiero aclarar que no le creo a ninguno, no le creo a ninguno, son todos sospechosos. La verdad que... Tremendo, no le cree a nadie, ¿eh? En principio... A nadie le cree. ¿A justicia tampoco? En el almuerzo, sí. Qué bárbaro. ¿Tiene el previsto viajar a Buenos Aires? Yo no, yo no, yo no. Yo quiero estar acá con mi mamá, tengo mi nena también, tengo que cuidarlos a ellos. Hoy, por las cosas que están pasando, para mí hay mucha gente detrás de todo esto y tengo que tener cuatro ojos para mi hijo, para mi mamá, para mi papá, así que... Mañana se va a volver a trabajar en Algarrobal. ¿Piensas ir alguno de ustedes? Yo, mi papá, algunos de mis hermanos, estamos podidos a seguir buscando olfatos, rastros de lóanos en esa zona. Te quiero preguntar de nuevo, ¿por qué ves en esa foto? ¿Hoy no confías en ninguno de los 14 que estuvieron en el almuerzo? No, no, yo digo... ¿O descartas alguno? Sí, mi papá, no, mi papá, como dije, cayó en una trampa, mi abuela también, pero los demás son todos sopechosos, para mí todos son sopechosos los demás. Saca a la abuela del mes, atención que saca a la abuela, interesante lo que dice acá el pibe, saca a la abuela. Sí, en el momento de la reconstrucción que hizo el doctor Méndez, él nos mostró todo como fue de cada uno y era imposible que lo hace pierda, era imposible, perdido, igual llevaba a la casa de mi abuela, igual a la casa de mi abuela, pero a él se lo llevaron, en ese momento alguien lo levantó y se lo llevaron. ¿Crees que se perdió demasiado tiempo, José? En los primeros días, sí, en los primeros días, sí, porque hubo muchas distracciones en los momentos de la búsqueda, unos días para allá, otros días para allá, pero en el primer momento no nos fuimos para el lado que se fue Benítez, que él informa que ya se fue para aquel lado, como que le hice una desviación a mi papá, que para eso lo han dado, porque ya se fue. El campo de Pañagua. A punta contra el tío, vamos a acomodarnos algunos temas. Bien, a ver, pará. El campo de Pañagua es el que no se rastrilló en un primer momento porque Antonio los mandó para el otro lado. Con respecto a la teoría del accidente, no la cree nadie. Es que es inviable, es increíble y es improbable. Pero ¿sabes cuál es el tema? Sembraron tanta prueba, trucha. Sí. ¿Para qué está el hermano? ¿Para qué está el hermano? Cáceres viejo, ahí seguimos, ¿eh? Perdóname, Roberto, amigo. Te estaba escuchando atentamente. Ustedes como... Cáceres viejito, un gusto saludarte, hermano. Un placer. Escuchame, lo del accidente, yo lo descarto. Más de hacer que se haya encontrado sangre en la rueda, dudo que sea de lo van. Después la ciencia va a decirlo. Ustedes creen 100% que no fue un accidente. 100%. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buena noche. Muy buena noche. ¿Cómo estás vos? Buena noche, amigo. Sí, sí, la verdad que sí. Lo del accidente para mí no me sirve. Como tuvimos informaciones plantadas del botín, ¿por qué no también fue plantada esa sangre? La verdad es que yo en el accidente no... Aparte, la camioneta estuvo... En ningún momento creí lo del accidente. Estuvimos con... Sí. Estuvo... La camioneta estuvo donde que ellos querían, en el primer momento de los días, ¿no? Estuvo en la calle, estuvo al otro lado, estuvo en ningún momento rodeado, ¿no? Totalmente. De alguna cinta o algo así, por decirlo. La cadena custodia, que se dice. La verdad que... Exactamente, la comisaría... Perdón, en el vehículo estuvo en la comisaría donde el comisario está detenido. Claro. Con una preservación de las pruebas. Ahora, estamos discutiendo sobre la declaración de Macarena hoy. Un periódico. ¿Qué pasaba? Ahí te va a escuchar mejor, Diego. Ah, bueno, Ledesma, Ledesma, que estaba con... Se metió mi abuelo, Ledesma. ¿Cómo, cómo? Ledesma. Un genio, Ledesma. No, un genio, Ledesma. Escuchame. Estamos hablando un poco de las declaraciones de... No sé si es tu prima, Macarena, que dice que a la mamá la obligaron a decir la hipótesis del accidente que a cambio le dieron una casa y una moto. Entiendo que es así. Sí, que la amenazaron. Que la amenazaron. La extorsionaron, para ser precisos. No dieron nada al final, ¿eh? Que al final no le dieron nada. Le dijeron que de esto, de su silencio, iban a depender los próximos 10 años de su vida. ¿Crees que puede ser así o que están involucradas directamente? Venían acá adentro. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Venía adentro porque tengo... Dale, dale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, me vienes a tapar un poquito porque está haciendo mucho... Está fresco, ¿no? Está fresco, fresco. Yo me vine resfriado de corriente y todavía no me ocurre. Frío en corriente. Escuchame, te decía que Macarena, tu prima, creo que es tu prima, dijo que a la mamá la amenazaron, que por eso mintió, que a cambio le iban a dar una moto y una casa y que si no, sus próximos 10 años iban a estar complicados. ¿Vos creés que la Udelina es inocente y está amenazada? ¿O que la Udelina y Macarena son parte de la organización que se robó a Lohan? Mirá, como dije algunos medios, creo que en estos medios también lo dije, que estuve con la Udelina tres, cuatro días. Yo estuve con ella, me he sentado con ella a que me diga qué es lo que pasó con Lohan. Ella en ningún momento me dijo que fue un accidente, en ningún momento me dijo que le vieron a Lohan alzando en la camioneta, en ningún momento, la verdad que yo con ella me senté, realmente me senté un ratito a tomar un medio mate, un vasito de agua, yo le escuché a ella, le escuché, pero en ningún momento me dijo a mí que fue un accidente. Y después se va a 200 kilómetros del pueblo a decir que fue un accidente, pero podría no también ser amenazada. La verdad que lo que hoy declaró, hoy o ayer creo que le declaró Macarena, podría ser, pero como dije, yo no, en estos momentos, cinco días, yo no creo más en nadie, la verdad que no. ¿Qué crees que pasó con Lohan? ¿Cuál es tu teoría? Mira, para mí a Lohan se lo llevaron, como dije, yo estuve en la reconstrucción que estuve haciendo doctormente, he visto dónde estuvieron cada uno, los tres primeros adultos, y la verdad que no, es imposible que se pierda Lohan. Como dije, Lohan perdido igual, hubiese llegado a la casa de mi abuela. Es lo que dije yo, tanto ahí es imposible. Eso ya está descartado por completo. Los que tienen problemas son los que te están diciendo. Porque alguien implantó la zapatilla, y ese alguien no fue a buscar la zapatilla de la casa de Lohan, le sacó la zapatilla a Lohan, la zapatilla que tenía puesta, el botín que tenía puesto al momento de desaparecer. Lo mismo podría ser con la sangre. Está claro que alguien, bueno, exactamente. Obvio, si no hay cadena de custodia a la campeoneta. No hay nada si es un ensayo de criminales. O sea, preguntá las propiedades que tiene Maciel. Maciel en Sauce tiene esta cancha de pádel. Eras un centro de operaciones. Por eso digo, cuando uno plantea quién es cada personaje, se te genera un nivel de escalofrío, que lo menos que pueden hacer esta gente es desaparecer fructuosamente un nene. Totalmente. Ahora, hay una pregunta puntual, José, que me gustaría hacerte. Hasta donde puedas contar y quieras contarnos. Pero para vos, ¿debería haber nuevas detenciones en las próximas horas? ¿Vos ya tenés personas en la cabeza pensadas como que tal vez fueron parte de este plan criminal para desaparecer a tu hermano? Mira, mira, yo no tengo las personas en mi cabeza, pero sí tengo claro que el comisario solo no actuó en ese momento. Así que para mí hay más gente involucrado detrás de todo esto. Así que el comisario solo no es imposible. Claro, se están haciendo todas las investigaciones de quiénes estuvieron en ese momento trabajando con él y todo nos sirve. Exactamente, a eso quería ir. Muy importante. Chicos, José, rompe el silencio el hermano del abogado, de Codazzi. Es una nota que obviamente se va a replicar en todos lados. Te propongo que entres a tu casa y que escuches a Codazzi, al hermano. Norberto. Norberto Codazzi. ¿Vos vas a salir a defender al hermano? Bueno, bancame ahí, José, querido. Te libero muchas gracias, hermano. Estamos con ustedes, vamos a tratar. Voy a ver si puedo viajar esta semana a corriente. Estoy tratando de que el canal me permita porque la situación está delicada, pero me encantaría viajar a corriente. Te mando un abrazo, José. Te vamos a esperar, así que son todos bienvenidos. Gracias, hermano. Especialmente a este medio también que estuvo en los primeros momentos. Así que muchísimas gracias a usted y espero que no nos abandones hasta la última. No, 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 hasta que no aparezca. La verdad que nosotros también como familiares necesitamos saber. Como dije, no nos esperamos un día más. Estamos minuto a minuto atentos, alertas, que cualquiera nos traiga cualquier información de LOAN. Así que estoy muy agradecido por todos los medios. Así que especialmente también a ustedes. Así que que no nos abandonaron desde un principio. Bien, viejo. José, abrazo a tu vieja también y a tu papá. Último momento. Bien, le des más.